Hola, un saludo. Mi nombre es Jaime Borja. Soy profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Y en esta presentación quiero dar un panorama de mi proceso de investigación, particularmente en mi trabajo con archivos digitales, en esto que se denomina ARCA, un acróstico de arte colonial americano. La motivación para desarrollar esta investigación parte de mi relación con la revolución que supone la cultura digital y la necesidad de hacer archivos dentro de esa perspectiva. Sobre todo hacer archivos digitales de imágenes, en este caso de pinturas coloniales, dentro de esta época que hemos denominado la edad de la abundancia. Esto supone una serie de retos, sobre todo para nosotros los que estamos vinculados con la historia y las ciencias sociales, en donde tenemos el reto de generar nuevas formas de acceder a la información, su comunicación, y por supuesto lo que convoca esta base de datos, cómo analizar esa información. Para esto, estas expectativas se recogen en el caso de ARCA, el portal que he mencionado, Arte Colonial Americano, en donde se trata de ver cómo se puede producir una base de datos desde las humanidades digitales, donde el problema no solamente es la inmaterialización del archivo, es decir, la digitalización solo y exclusivamente, sino ofrecer herramientas de interpretación. Para desarrollar y dar una idea general de ARCA, he propuesto cuatro elementos para esta presentación. Uno, mencionar cuáles han sido los ejes de la propuesta, en segundo lugar, describir qué es ARCA, en tercer lugar, cómo se vincula ARCA con las humanidades digitales, y en último lugar, conclusivamente, mostrar algunas proyecciones, el acceso a públicos y los usos que tiene el portal. Como contexto para desarrollar ARCA, viene la pregunta por el impacto que tiene la cultura digital en tres grandes campos. La forma como concebimos el archivo a partir de los desarrollos de la cultura visual, sobre todo de la cultura digital, especialmente en los últimos 20 años, lo que, por supuesto, acarrea la generación o la aparición de nuevos estilos de escritura y comunicación multimedial que, por sí mismos, revalúan la forma como entendemos el dato, la fuente y, por supuesto, el archivo. El problema que está detrás de este contexto es que ya hemos sobrepasado esa primera ola que estuvo centrada en la digitalización de documentos análogos y la posibilidad, sobre todo, el desarrollo de los últimos 10 años en herramientas muy vinculadas con el Big Data para el desarrollo y la exploración de los metadatos. Desde esta perspectiva, se trata de aplicar nuevos métodos y herramientas para el análisis de la información digital de modo que se pueda generar nuevas preguntas y extender la escala de la investigación más allá de los mecanismos tradicionales. Teniendo en cuenta estos elementos, mi propuesta de investigación parte de cinco presupuestos. El primero de ellos, el archivo como una práctica convergente, que implica un trabajo colaborativo entre sujetos que proceden de diversos sectores y de disciplinas, muy dentro del ambiente de lo que hoy día se denomina pensamiento computacional. El segundo es que la información semiestructurada, generalmente, por formas automáticas, debe ser también trabajada manualmente para poder resolver los problemas planteados por las ciencias sociales y humanas. En tercer lugar, atiendo el problema de la lectura distante, haré mención de ello más adelante, en donde se trata de trabajar conjuntos complejos, cuantitativos de imágenes que permita evidenciar estructuras, repeticiones, regularidades, órdenes y patrones. En cuarto lugar, parto del principio que la información digital no tiene una ordenación narrativa análoga, en ese sentido es no lineal, no argumental, es una de las características de las bases de datos, y en ese sentido es hipertextual. Explorar esa hipertextualidad permite generar lecturas e interpretaciones mucho más complejas. Y por último, el archivo debe cumplir, para que sea mucho más allá de una base de datos, algunas características de la cultura digital. En ese sentido, lo multimedial, su capacidad interactiva, su condición colaborativa y la virtualidad. Con estos antecedentes, quiero pasar, en un segundo aspecto, a mencionar qué es el Proyecto ARCA. ARCA, en un principio, lo podría definir como un portal, cuyo objeto es elaborar un archivo visual de pintura colonial americana, que hoy cuenta con 25.000 imágenes. ¿Cuál es el aporte que tiene este portal? La producción visual colonial se encuentra dispersa en miles de colecciones públicas y privadas. Museos, iglesias, casas de subastas, colecciones de comunidades religiosas, coleccionistas privados, hacen que no podamos acceder a una parte significativa de esa cultura visual. Meterlos dentro de un portal, generar herramientas para recuperar esa información visual a gran escala, es el aporte que hace ARCA. Pero no solamente es una base de datos de imágenes, sino tiene herramientas para analizarla, empleando los principios del Big Data. La dirección del portal lo encuentran en la parte inferior. Esta investigación ha sido resultado de dos grandes etapas. Una primera etapa, una preocupación por estudiar el cuerpo en la cultura neogranadina, para lo cual, esta primera etapa recogió pinturas coloniales de este territorio, la actual Colombia, bajo la pregunta de hacer una historia del cuerpo. Cuando quise extender este problema a la cultura americana, en sus tres escenarios, anglo, hispano y luso-americano, me encontré con un proceso mucho más complejo, y era recoger pinturas entre 1530 a 1830, para poder ver la consolidación de esa cultura visual, y las formas como se podría hacer una historia de los temas en las diferentes regiones americanas. Aquí la pregunta era sobre cómo esos temas definen una condición cultural. La reunión de un conjunto, en primer lugar, unas 17.000 imágenes, dio lugar a que esto fuera un producto por sí mismo, y esto fue lo que, en el contacto con las comunidades digitales, decidí darle forma a ARC. El criterio, toda la producción visual disponible, en medios digitales o análogos, el trabajo se hizo no solamente buscando imágenes en la red, sino en institutos patrimoniales en más de siete países, en una base tecnológica específica, y generando, que ese ha sido el trabajo complejo, metadatos a esas imágenes, fundamentalmente georreferencia, taggeo, líneas de tiempo, categorización, descriptores complejos, es decir, cada imagen se ha analizado en más de 40 campos. Si ustedes observan el portal, hay tres formas de entrar, no voy a abrir la política en líneas, por tiempo, van a encontrar en el home, tres formas de acceder a estas imágenes. Uno, por temas, dos, por autores, tres, por regiones. Simplemente, el acceso al portal por temas, demandó más de dos años de investigación, porque se trata de devolver la producción visual, a su lugar de producción, es decir, cómo se clasifican las imágenes tentativamente, en los siglos dieciséis, diecisiete y dieciocho, y no como las clasificamos hoy día. Esto arrojó once categorías, que al subclasificarlas, da alrededor de mil trescientos campos distintos de clasificación de las imágenes. Esto ya, por sí mismo, se convierte en un metadato bastante complejo, un árbol de los que habla la lectura distante. Un segundo acceso por autores, permite ver incluso evolución la concentración de los obradores coloniales, la concentración de imágenes que están dispersas, como decía, en miles de lugares, y una tercera forma de acceso es a través de regiones. En la parte izquierda de la página encuentran los árboles y algunas formas de filtrar básicas que permiten acceso a la información. Cualquiera de las tres rutas conduce a que se pueda abrir el registro de cada una de las obras que contienen una información básica, son los datos habituales, pero al analizarla una por una, nos va a generar los metadatos. Cada imagen tiene tres pestañas, uno, datos básicos, con su clasificación y descriptores, dos, la pestaña de descripción, donde se analizan algunos aspectos particulares de la pintura, siguiendo produciendo, se sigue produciendo información de metadatos, y en tercer lugar, una pestaña donde analiza los gestos, en cualquiera de los tres campos, la posibilidad de ampliar la imagen. Sin embargo, uno de los aspectos que es importante tener en cuenta es que no solamente es reunir las imágenes, sino que hay una serie de obstáculos para poder generar esta base de datos. Encuentro en principio cinco elementos. Uno, las imágenes, al construirlas como fuente, es complicado porque sus datos son vulnerables y generalmente descontextualizados. Más del 80% de la pintura no está firmada, no tiene fechas y no tiene precisión de origen y ubicación precisamente por los efectos contemporáneos del mercado del arte. Segundo lugar, el objeto ha perdido su identidad como artefacto visual. De allí la importancia de devolverlo a su lugar de producción. Una cosa es la intención con que es producido, muchas veces con un sentido devocional, hasta convertirse en el siglo XIX, XX y XXI, en obras de arte, entre comillas, lo cual hace que se pierda parte de su esencia. En tercer lugar, hay unas profundas diferencias en las diferentes regiones coloniales con respecto a los volúmenes, a los ejes temáticos y a las características de esas representaciones. En cuarto lugar, la invención de lo cotidiano que ocurre con la aparición de los estados nacionales, quienes van a encerrar su propia producción visual, en corrientes o escuelas que hacen que se pierda el contexto original de su producción. Esto es todo lo que tiene que ver con la constitución del canon visual del siglo XIX. Y por último, el mismo hecho, ponerlo en una base de datos, hace que el objeto pierda la relación con su contexto de producción actual. Es decir, con el lugar donde está ubicada. con estos elementos quisiera pasar a una pregunta y es ¿cómo se vincula esta base de datos con las humanidades digitales? Es decir, el problema no solamente es reunirlas, sino es generarle herramientas, en este caso, a partir de metadatos que se convierten en datos estructurados que al agruparse en mecanismos digitales permite analizar la información de una manera muchísimo más compleja. A la izquierda se encuentra el mecanismo que ha empleado que voy a mencionarlo ahora. Esto da lugar al tercer aspecto que quisiera mencionar y es ¿cuáles son las características que tiene el portal ARCA en su relación con las humanidades digitales? Obvio, parte del empleo de herramientas y metodologías que permiten abrir una serie de preguntas. Para que eso sea efectivo, pienso el portal ARCA a partir de cuatro elementos. Minería de datos, visualización computacional, lecturas distantes e inteligencia artificial que lo mencionaré en el siguiente apartado. Con respecto al primero, la minería de datos ha sido fundamental porque a partir de la minería de datos se trata de generar un proceso, un procesamiento de la información de cada una de las pinturas y su objeto de referenciación a partir de la construcción de los metadatos. Para este desarrollo se encuentran, se han empleado inicialmente dos herramientas, tablo y un diagrama de fuerzas. Su acceso se encuentra en el archivo. del archivo. Aquí hay dos imágenes del tablero y del diagrama de fuerzas que permiten analizar la potencia de la información. Y esto es lo que posibilita precisamente la visualización computacional. Se eligió Tableau porque permitía generar varios tipos de gráficas. En este caso se están empleando siete formas de graficación de la información. Esto va a ser de hecho que sea muy pesado la herramienta dentro del portal pero que permite generar alrededor de 140 millones de gráficos distintos lo que genera tipos de preguntas distintas. Aquí hay algunos ejemplos líneas de tiempo bolas mapas de calor etc. Algunos ejemplos para contextualizar me los da para contextualizar el efecto que tiene esto en la serie de preguntas lo proporciona a las lecturas distantes. La lectura distante como mencionaba hace un momento concepto tomado de Moretti ayuda a solucionar algunos de los obstáculos que tiene la vinculación de las imágenes dentro de una base de datos. Aquí se trata de proporcionar información sobre la cultura visual a partir de su cuantificación traducida en gráficos mapas y árboles. Esta estructura está dentro el mismo ordenamiento interno de la base de datos y hasta en los resultados de la investigación. Aquí se trata de leer conjuntos no fragmentos de la cultura visual. Por eso de hecho justifica la elección de los tres espacios lo hispano lo anglo y lo luso americano. Un ejemplo aquí lo tenemos es pensar en el retrato. Las gráficas permitirían pensar el retrato no como un todo colonial sino como un espacio que se incrementa a partir de la década de 1740. Lo mismo sucede cuando comparamos los temas. No hay una producción estandarizada para toda América sino al tomar los dos grandes virreinatos Nueva España y el Perú o comparar estos dos virreinatos con una producción distinta muy similar pero distinta con lo que se produce en los territorios anglosajones nos va a dar proporciones temáticas evidentemente distintas claro evidentemente porque hay unos contextos culturales protestantes católicos que hacen que la elección de los temas pero mirar comparativamente los temas proporciona nuevas preguntas y nuevos interrogantes. Algunos ejemplos para tratar de matizar estas lecturas distantes lo da por ejemplo cuando matizamos en qué momento se produce pintura de familias o la cantidad de representaciones de niños en relación a su propia pintura de retrato en cada una de las regiones mapas de calor ayudan mucho a generar nuevas preguntas que se extienden a otros campos por ejemplo a la escritura dentro de la pintura filacterias cartelas inscripciones las proporciones que hay allí los mismos escenarios de la pintura la presencia de animales el desnudo lo femenino lo masculino personajes individuales colectivos etcétera son datos que podemos explorar a partir de los metadatos lo mismo que los soportes materiales que se emplean en el desarrollo de la pintura de esta forma quiero entrar de un panorama de la complejidad del metadato con esto quiero entrar al último punto que son las proyecciones las proyecciones de un archivo de esta naturaleza entretenido con tecnologías digitales nos abre diferentes resultados y proyecciones quisiera hablar de dos productos personales y de dos algoritmos que estamos desarrollando en este momento para poder pensar en las experiencias de tu usuario primer producto personal libro que acabo de publicar un ebook los ingenios del pincel donde empleo precisamente las tecnologías computacionales para generar preguntas y es un ebook con todas las condiciones de un ebook con más de 540 recursos digitales segundo aspecto actualmente una investigación que estoy adelantando con los algoritmos que es la identificación de gestos y tratar de interpretar los gestos en la pintura colonial como un lenguaje mudo actualmente tengo más de 240 gestos identificados en tercer lugar estoy desarrollando una nueva versión del portal con un modelado de datos más complejo con nuevas herramientas de visualización y de lectura de los metadatos que debe estar operativo en el mes de febrero de este año 2022 y finalmente el desarrollo de algoritmos a partir de pinturas firmadas ubicando características particulares de estas pinturas firmadas para tratar de identificar posibles pinturas anónimas decía hace un rato más del 80% de la pintura colonial es anónima dos ejemplos de esto y finalmente el último artefacto que estamos desarrollando es un algoritmo que se llama presente digital en el cual se trata de crear un modelo de inteligencia artificial que puede identificar los gestos en la pintura pero traducidos dentro de las redes sociales de modo que se puede actualizar los archivos de pintura colonial en relación con las imágenes y videos que circulan en la red este último proyecto lo estoy desarrollando con el profesor Juan Camilo González del CEPER de la misma universidad de los Andes muchísimas gracias por su atención espero haber dado un buen panorama de la complejidad de esta cultura visual de la misma